¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum, girl. Es una tachina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum, girl. Tiene adrenalina y mete la pista frente a lo que sea. I like you, pum pum, girl. Y a mí que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Debollarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal, ¿cómo lo mueves un bebito? Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película azotando mi gravity. Quítale y pone la regla, tienes que obedecer. Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum, girl. Es una tachina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum, girl. Tienes adrenalina y media la pista, vente, hazme lo que sea. I like you, pum pum, girl. Tú tienes candela y yo tengo la vela. Llama a 911, se está quemando la suela. Me daña cuando la faldita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela. Te llaman a ti, la regla de party. Métale a esa tunga, tiene ese party. Tú eres a tu paso, no, 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 pares. Oh, dale, dale. Somos bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que lances. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum, girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum, girl. Tienes adrenalina y media la pista, vente, hazme lo que sea. I like you, pum pum, girl. Come with a nice young lady. Intelligent, yeah, she just callin' Ari. Every way me go, me never left for a tolly. You say that I'm a stoop me at the ram dance, man. Rame it in a dance, all in a in a niche, shana. You never know, say that I'm a stoop me at the boom shop. I take my neva lay down flat and I want you to go and box out. You say that I'm a Yankee, I go reach in a hit, I'm from it. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum, girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum, girl. Con calma, you know, say that I'm a stoop me at the blama. I like you, pum pum, girl. Tienes adrenalina y media la pista, vente, hazme lo que sea. I love you, pum pum, girl. It's alright. Gracias por ver el video.